Ya estamos de vuelta, Alcalá de Henares fue el último lugar que lo tuvo presente. Después de cuatro siglos, seguimos manteniendo latente en la literatura universal, gran parte de sus letras. Y es por eso que hemos invitado al embajador de España, Ángel Vázquez, a que pueda contarnos el desarrollo de las actividades por este año de Miguel de Cervantes en su cuarto centenario. ¿Cómo está embajador? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Hablemos acerca de todas las actividades que tienen planificadas ustedes como embajada y también vinculada al Centro Cultural de España, con toda esta fiesta de la literatura por el cuarto centenario de Miguel de Cervantes. Bueno, el cuarto centenario de Miguel de Cervantes es una gran fiesta para el mundo entero, diría yo, y sobre todo para todos los países que tenemos la lengua castellana, como nuestra lengua materna, porque celebramos el gran éxito del Quijote, que recuerdo que es el libro que en el mundo más se ha traducido después de la Biblia. 200 idiomas. Eso es una cosa digna de contar y eso ha sido así porque el personaje del Quijote y su acompañante eterno, que es Sancho Panza, son personajes universales, de ahí su éxito, su expansión en el mundo entero y que hoy en día, 400 años después de morir Miguel de Cervantes, todavía hablemos de él, hablemos de su obra, intentemos aprender de los mensajes, de las ideas, de la estética que se contiene en ese libro. Entonces, bueno, celebramos su muerte, el 400 de la muerte de Cervantes, el día 23, que es ya mañana, pasa mañana, y bueno, aquí en Bolivia, como es natural, pues la Embajada de España, a través del Centro Cultural, pues ha desarrollado también muchas actividades para festejar esta efeméride. Exactamente, la Real Academia Española, cada año en esta fecha, que es el Día Internacional del Libro, realiza una lectura del Quijote y Bolivia tampoco está exenta, ni los países hispanohablantes de esta lectura. Cuéntenos cuál es la planificación que tiene la Embajada de España para la lectura del Quijote. Bueno, leer el Quijote siempre es una cosa muy estimulante, ¿no? Y aquí en Bolivia, pues claro, teníamos que hacer lo mismo. Y desde hace unos años, el Centro Cultural de España, aquí en La Paz, pues programa, justamente coincidiendo con esta cita del día 23 de abril, pues la lectura del Quijote, invitamos autoridades, agentes de la calle, niños, mayores, a otro tipo de personas para que vayan, se acerquen al centro y lean. Esta vez, como es el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, pues lo queremos dar un poco más de aire, y salimos del Centro Cultural y vamos a la calle, al Prado, al Prado Paceño, y allí, pues, vamos a empezar el sábado con la lectura del Quijote, a las 10 y media de la mañana. El domingo en la Feria Dominical. Sí. ¿También? No, y después del Prado quiere decir que vamos a ir a la Estación Central, también, bueno, uno de los símbolos de la paz actual, ¿no?, el teleférico famoso, para que también Cervantes y el teleférico estén unidos en esa femenina. Sí, exactamente. El sábado 23 se estará presentando una obra de teatro, Perra Vida, que es una adaptación de una novela también de Miguel de Cervantes, en un programa interesante que se llama Teatros Ejemplares. Sí. La novela se llama Casamiento Engañoso, y es un programa que se ha expandido a nivel hispanohablante, de países hispanohablantes, con la adaptación de novelas ejemplares a teatros ejemplares. Pues así es, un poco ese juego de palabras. La Agencia Española de Cooperación Internacional puso en marcha este programa, ¿no?, de teatros ejemplares, utilizando las novelas ejemplares que así se llaman de Cervantes, pero adaptadas al teatro. Y, bueno, en este caso, aprovechando que aquí es el Festival Internacional de Teatro de la Paz, pues hemos traído esa obra, que es decir que se estrena en Bolivia por primera vez, la hemos llevado a Tarija y ahora la tenemos aquí a la paz, ¿no? Se llama Perra Vida, es, bueno, es una adaptación, efectivamente, de una novela de Cervantes, de Casamiento Engañoso, y está puesta en marcha por un grupo de jóvenes actores madrileños, dirigidas por José Bravo, que es un dramaturgo español de mucha importancia, que adapta textos clásicos, crea sus propias creaciones también, y, bueno, lo presentamos en el Teatro Municipal de la Paz, y estamos seguros que al público pazino le va a encantar. ¿Qué otra actividad tiene la Embajada de España para que la gente pueda visibilizar todo este fenómeno tan importante que es Miguel de Cervantes? Bueno, aprovechando justamente el 400 aniversario y aprovechando la Feria del Libro de la Paz, que es una cita tan importante aquí, bueno, pues España es país invitado este año, justamente por esta causa, va a venir conferenciantes, van a hablar sobre Cervantes, vamos a tener una exposición muy importante también, justamente aprovechando la Feria del Libro de la Paz, que ha itinerado por diferentes lugares de América Latina con muchísimo éxito, la traemos aquí justamente para celebrar a Cervantes, y, bueno, en general hay que tener en cuenta que el Centro Cultural de España en la Paz constantemente tiene sus talleres de escritura, sus talleres de lectura, sus conferencias, colaboramos con las universidades, con la Academia de la Lengua Boliviana, justamente en todo tipo de actividades literarias, lingüísticas y de creación, para conmemorar justamente el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Embajador, le voy a hacer una pregunta personal, ¿cuán importante ha sido para usted leer el Quijote de la Mancha? Pues mire, puede decir que esto es una respuesta preparada, pero no lo es, yo ya desde pequeño recuerdo que en la escuela, en la España, en la que yo me eduqué, pues por las mañanas cuando llegamos al colegio siempre había, como la primera parte de la mañana, era leer, y con frecuencia lo que se leía era el Cervantes, allí nos ponían a todos los niños, cada uno íbamos leyendo un pequeño parrafito, el profesor iba cambiando de niños, según fuera avanzando la lectura, y bueno, y así nos acostumbrábamos, después, bueno, la aproximación a Cervantes de una persona va cambiando con la edad, de niño pues es así, después uno ve a veces TVOs infantiles, o series en la televisión, ya después de mayor ya se mete en harina, ¿no?, como se dice, ya se lee el libro de verdad, y bueno, y en general, bueno, se va uno familiarizando con la obra de Cervantes. Después quería citar además, que bueno, recientemente ha habido un episodio así un poco novelesco, ¿no?, bueno, Cervantes era un novelista y su vida era bastante novelesca, pero lo novelesco de su vida no se agota justamente con su muerte hace 400 años, sino que hace poco hubo un programa muy importante, científico, para intentar descubrir cuáles eran los huesos de Cervantes de un enterramiento que hay en Madrid, donde se supone que está enterrado el escritor, bueno, y durante un año, con unos medios técnicos sofisticados, complicadísimos, han estado intentando descubrir de todos aquellos enterramientos que había allí en un convento de unas monjas, que están un poco asustadas de la irrupción de aquellos científicos, pues ha sido una operación muy curiosa, muy interesante, científica por un lado, pero histórica por otro lado, de descubrir quién era Cervantes de aquellos huesos que allí se custodian, y bueno, quiero citar este hecho porque realmente trajo a la actualidad, de una manera insospechada, ¿no?, a Cervantes muerto hace 400 años. Exactamente, le agradezco muchísimo por haber venido y habernos explicado un poquito las dinámicas que tienen, recuerde la población de que el domingo en la Feria Dominical se estará leyendo simultáneamente también como en la estación del Teleférico La Roja, la estación central, no se tiene que perder ninguna de las actividades, vaya al Centro Cultural de España, que también tienen talleres, tienen exposiciones, muestras e itinerantes constantemente, nosotros estamos cubriendo constantemente todas las propuestas y todos los programas que tiene la ESIT y tiene el Centro Cultural de España, le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes que me hayan invitado y invito a todos los bolivianos, a todos los paseños a que vengan a leer el quejote. Muchas gracias, ahí estaremos. Nosotros nos vamos a despedir con un video musical de la agrupación inglesa Muse.